Siempre te recordaremos, descanse en paz, mi querido amigo Ulises Rocha Romero. ¡Gracias por ver el video! Te amo yo, la doctora Sánchez. Te amo siempre, te voy a amar. Mami, tú te amo. Siempre daré a tu bebé con mis demás hermanos. Manito, nunca le abandonaremos. Yoni, Yoni... Despacio, 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 despacio. La madera es corta, papi. 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 La madera es corta, papi.